Hola, somos Marta y Mabel, directoras del título de Asistente Jurídico de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Te interesa adquirir conocimientos en distintas materias jurídicas? ¿Quieres descubrir cómo crear y acceder a un empleo de calidad para personas con discapacidad intelectual en un entorno universitario? Si es así, vamos a presentarte el curso de Asistente Jurídico, un título específico y pionero en Derecho que te preparará para tu futura inclusión en el entorno laboral como divulgador y formador jurídico, como facilitador en procesos judiciales o como personal de apoyo en las tareas de un despacho de abogados o consultoría jurídica. El valor de este título reside en haber sabido convertir a los estudiantes y su inclusión laboral en los verdaderos protagonistas de esta acción educativa. Las prácticas en despachos de abogados de primer nivel son parte esencial de nuestro curso. Gracias a este título he adquirido una formación jurídica específica que me ha permitido trabajar como personal de apoyo en las tareas de un despacho de abogados y asesorías. Yo personalmente he realizado mis prácticas en Deloitte Legal y estoy muy contento por tener esta oportunidad laboral. El título nos prepara también como divulgadores y formadores en Derecho. Por eso la Fundación Esfera adapta los materiales en lectura fácil, con una teología inclusiva, porque creemos que el derecho a entender y a ser entendidos es una exigencia básica del Estado del Derecho. Por mi parte, he hecho prácticas como facilitador realizando tareas de adaptación y ajustes necesarios en los procesos judiciales y en otros contextos donde personas con discapacidad intelectual precisan de más apoyo para operar jurídicamente, como por ejemplo en otra día, registro, en administración pública o en el centro de salud. Este curso te permitirá abrirte a un mundo universitario y profesional completamente pionero para personas con discapacidad intelectual. Creemos que hoy día se necesitan promover políticas inclusivas para mejorar no solo el entorno académico o universitario, sino también el entorno social y laboral. Necesitamos cambiar la mirada a la discapacidad intelectual. Desde este título pensamos que es posible operar un gran cambio social. Te sumas. Ya está abierto el plazo de inscripción del próximo curso. Te esperamos.